Gracias, Presidente. Yo voy a ser muy corto porque lamento lo largo de las exposiciones que hemos hecho todos, pero como hay que fijar posiciones, a mí me interesa dejar claridad respecto a varios puntos. Primero, nuestro absoluto y restricto respeto a los tiempos y a las decisiones del movimiento y de su dirigente. Nosotros no hemos querido ni intentamos hacer nada que signifique intervenir en el movimiento, simplemente hemos tomado una decisión como Parlamento de poner los proyectos de ley en respecto de los cuales tenemos facultades, porque aquí hay una cosa que hay que decir clara. Nosotros no tenemos facultades en el 93% más de los proyectos que hay que discutir en lo que ha señalado Bleichburg, que es el sentido global de la educación. Eso es responsabilidad del Gobierno, quien está ausente de esta sesión. Y eso es vital decirlo, porque al final nos vamos a trasladar la responsabilidad a la resolución del conflicto nosotros, pero lo que hemos querido hacer es, por lo menos en aquellas cosas que tenemos facultades o posibilidades, hacer la discusión y por lo menos plantearla para los efectos de iniciar este proceso, en el cual, insisto, el principal actor está ausente, que es el Gobierno, que debería haber estado sentado aquí, por lo menos para escuchar las opiniones de las personas que se han manifestado. Segundo, creo que es fundamental, por lo menos desde mi perspectiva, decirle a ustedes y reafirmar que yo creo en un Estado fuerte, en un Estado protector, en que tenga la responsabilidad de la educación, tenga responsabilidad de la salud, tenga responsabilidades respecto al medio ambiente, sin ningún tipo de dudas. Ninguno. Y lo he manifestado siempre. El Estado tiene que hacerse cargo de esta educación. Así cueste lo que cueste. Tendrá que hacer gradualmente, pero hay que hacerlo. No es posible mantener un sistema como este. Tercero, nosotros tuvimos responsabilidades como concertación porque no tuvimos acuerdos al interior de la concertación. Y hay que decirlo clarito. No hay que ser aquí eufemistas en las cosas. No lo hicimos porque no tuvimos acuerdos, porque perfectamente lo podríamos haber hecho. Hubo momentos en que tuvimos la mayoría suficiente para hacerlo y no lo hicimos. Esa es la verdad. Sin perjuicio que hoy día tenemos algo importante que hacer y que es tomar este asunto, esta discusión histórica que se está dando precisamente para poder terminar con algo que a todos nos parece inaceptable, que son esta sociedad desigual en las condiciones en que ha sido construida. Y en ese sentido, presidente, por eso no quiero seguir hablando más que decir que es necesario, que nosotros tenemos la convicción de que podemos colaborar, que es bueno y es interesante que estén acá los estudiantes porque eso da una opinión. No significa que estén de acuerdo con nosotros, ni significa que lo que ellos digan, en definitiva, es lo que se va a resolver. Lo que sí quiero yo adquirir un compromiso. Y es que nada de lo que se vote puede ser entre cuatro paredes, al menos desde mi perspectiva, ni decidido a escondida de los dirigentes de la opinión pública, como se ha hecho en otras oportunidades. Y eso es lo único que ustedes pueden tener como convicción de que esa diferencia que hay entre el mundo político y ustedes por lo menos tengan la certeza que desde mi perspectiva no votaré nada, que no sea conocido o discutido. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no entre cuatro paredes como se ha hecho en otras oportunidades. Gracias, senador Gómez.